Bien, en esta sesión vamos a estudiar la descripción matemática para rotar un punto. Para ello se dispone de un único sistema de referencia. X, 0 y 0. Vamos a hacer el estudio en el plano. Y tenemos un punto. Un punto P. Que se rota un determinado ángulo. Por lo tanto, tendremos que inicialmente tendremos las coordenadas sobre este vector que va a describir la posición del punto P en el sistema de referencia 0. Y una vez rotado un determinado ángulo, pasaremos a tener este otro vector. El punto será P, siendo el ángulo girado un ángulo alfa. En ambos casos, el radio es el mismo. En este segundo caso, las coordenadas a estudiar van a ser las coordenadas del punto P' en el sistema de referencia 0. Bien, ¿cuánto van las coordenadas del punto P' en el sistema de referencia 0? Pues van a ser unas coordenadas que vamos a llamarles x1 y 1. Y a las coordenadas del punto P' en el sistema de referencia 0, vamos a llamarles x, 0 minúscula, y 0. Bien, si lo que queremos es deducir cuáles son las coordenadas del punto P girado, conocidas perpínima, conocidas las coordenadas del punto original, realizamos el siguiente planteamiento. Las coordenadas del punto P girado van a ser x1 y 1, y vamos a despejar estas coordenadas. Y vamos a expresarlas en función de las coordenadas x, 0 y 0. Vamos a empezar por la primera. ¿Cuánto va en la primera coordenada? La primera coordenada, x1, en el dibujo x1, vamos a coger el ángulo, y este ángulo grande vamos a llamarle gamma. x1 va a ser el radio, el módulo del vector, vamos a llamarle en ambos casos al módulo R, el módulo del vector del punto P' y el módulo del punto P' en ambos casos van a ser raíz. Por lo tanto, la coordenada x1, ¿a cuánto va a ser? Al radio por el coseno del ángulo gamma. Si gamma es igual a alfa más este otro ángulo que no hemos dibujado, vamos a llamarle beta, por lo tanto, tendremos en esta relación técnica una métrica que gamma es igual a alfa más beta. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que el coseno de gamma va a ser igual al coseno de alfa más beta, por lo tanto, x1 va a ser igual a R por el coseno de alfa más beta. ¿Y cuánto es el coseno de la suma del ángulo? De dos ángulos. El coseno de la suma de los ángulos es igual al coseno del primero, coseno de alfa, por el coseno del segundo, menos el seno del primero, seno de alfa, por el seno del segundo, seno de beta. Esa es la expresión del coseno de la suma. El coseno de la suma es igual al coseno del primero por el coseno del segundo, menos el seno del primero por el seno del segundo. Desarrollamos, ¿y qué tenemos ahí? R por coseno de alfa por coseno de beta, menos el radio por el seno de alfa y por el seno de beta. Si lo que conocemos son justamente las coordenadas del punto P sin gira, es decir, x sub 0 y sub 0, si nos fijamos en la figura, ¿cuánto vale x sub 0? En la figura tenemos que x sub 0, la coordenada de x sub 0, es igual al radio por el coseno de beta. Y sub 0 tenemos que es igual al radio por el seno de beta. Es decir, radio por el coseno de beta es justamente x sub 0, con lo cual la expresión anterior nos va a quedar x sub 0 por coseno de alfa. Y cuanto vale hemos dicho y sub 0, y sub 0 es igual al radio, y sub 0 es igual al radio por el seno de beta. Radio por el seno de beta es justamente y sub 0, por lo cual sustituimos y nos quedará y sub 0 por el seno de alfa. Si desarrollamos y calculamos cuánto vale la coordenada de y sub 0, dejo como ejercicio, ponemos la función de x sub 0 y 0, y nos dará como resultado que y sub 1 es igual a x sub 0 por el seno de alfa, más y sub 0 por el coseno de alfa. Por lo tanto, cogiendo la primera ecuación, la ecuación x sub 1 en función de x sub 0 y sub 0, y la segunda ecuación que nos despeja y sub 1 en función de x sub 0 y sub 0, matricialmente tenemos que las coordenadas del punto rotado, x sub 1 y sub 1, son justamente las coordenadas del punto sin rotar, x sub 0 y sub 0, premultiplicadas por una matriz que tiene una estructura ya seno de alfa, menos seno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa. Si lo que queremos además es ampliar a la tercera dimensión esta rotación de un punto, la coordenada en este caso z, z1 no variará, y nos quedaría que x sub 1, y sub 1, z sub 1 va a ser igual a una matriz por las coordenadas x sub 0 y sub 0. La coordenada y sub 1 no va a variar con respecto a la z0, por lo tanto tendremos invarianza en esa coordenada, y tenemos que las que variarán solo y únicamente van a ser las coordenadas x sub 1 y sub 1 en función de x sub 0 y sub 0, y según la matriz, coseno menos seno, seno coseno. La matriz que es muy semejante, en concreto es exactamente igual, a la matriz de cambio de orientación. Por lo tanto esta matriz es una matriz que coincide con la matriz de cambio de orientación y que cumple también con las propiedades que vimos de la matriz de cambio de orientación. Es una matriz ortonormal, en la cual las filas y las columnas representan vectores unitarios y además perpendiculares entre sí. Bien, eso es todo. Gracias. 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 Gracias.